Prensa Fútbol es presentado por Salco Brandt. Para algunos, 11 tipos corriendo tras una pelota. Para otros, una religión. Ya comienza Prensa Fútbol con Rodrigo Guajardo y Carlos Quiratini por Radio Seca. ¡Hola! ¡Hola! Muy, pero muy buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Estamos bien? Estamos bien. Estamos listos para partir el capítulo 379 Prensa Fútbol en Radio Z. ¿Dónde venimos? Con las manos llenas. Venimos con regalos. Se han estado todo el día regalones en la Radio Z. Nosotros también, porque hoy día entregamos los guantes de Cristiane Endler. Nuestra Tiane se va del sorteo, así que vayan y participen. Último minutito ahí para participar en el posteo en el Instagram de Prensa Fútbol. Y vayan ahí para ganarse los guantes de Tiane Endler. En una semana que estamos aquí ansiosos, esperando esta semana futbolera con Ñublense, que ayer cayó con Racing, pero se va a la Sudamericana con el Clásico Universitario que volvió. Y Niño Nuevo está más contento que nunca. Y Carlos Quiratini lo veo ahí un poquito cabizbajo también pensando en lo que fue el Clásico Universitario. Hoy día yo estoy con tiritones porque juega Colo Colo el paso ahí. Se juega todo o nada frente a Deportivo Pereira a partir de la sede de la tarde. Así que de eso y mucho más vamos a estar hoy día hablando con Niño Nuevo y Carlos Quiratini. Aquí en este Prensa Fútbol en Radio Z que hacemos como siempre con la compañía de Sal Cobran y Pollo Experto. Carlos Quiratini, ¿cómo estás hoy día? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu corazoncito? Te veo, te veo levemente golpeado. Estoy preocupado, pero estoy preocupado por varios ámbitos. El primer ámbito es el ámbito chileno e internacional. Ayer en Lulean se hizo un muy buen primer tiempo, pero te caíste con dos jugadas claves y después te comiste cuatro. Claro, mal, 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 mal. Lo de Palestino, sorprendente, sorprendente. No más comentarios. Audacler está listo, vamos a ver qué pasa hoy día con Colo Colo. Ojalá, ojalá Colo Colo gane, ojalá Colo Colo clasifique. Laza y el ámbito chileno ya tenía un equipo boliviano en segunda ronda, tenía un equipo ecuatoriano en segunda ronda, tenía un equipo colombiano en segunda ronda. O sea, de los 16 clasificados hasta el momento son 10 entre argentinos y brasileños. Un promedio que baja mucho en comparación a las últimas Copas Libertadores. Sin ir más lejos, el 2020 eran tres equipos entre brasileños y argentinos y tres que no eran argentinos ni brasileños. Que me acuerdo porque ese año estuvo Católica, que perdió con Palmeiras después en octavo de final. Y de cuarto de final para arriba eran puro equipo, estaba Emelec, Palmeiras y creo que Nacional. Eran los únicos tres. Y no había más. Ahora por lo menos van a ser seis. Ojalá este Colo Colo va a estar Bolívar, va a estar Independiente del Valle, así que... Y un par de colombianos. Así que ojalá, ojalá, ojalá Colo Colo le vaya bien. Con respecto a Niño Nuevo, felicitarlo por el título que obtuvieron después de tanto tiempo. Entiendo que la emoción de ser campeón, igual que a Jorge Núñez, la emoción de ser campeón, embarga y hace que uno celebre y se felicite. Está bien, tienen que festejar. Fueron campeones, ¿cierto? Fueron campeones. Sí, pero mira, vamos a dejar a Niño Nuevo que festeje porque está festejando, está mandando salud. Está contento. Hoy día está hablando con todos sus amigos que aparecieron después de haber ganado todos esos clásicos. Y yo quiero escuchar a Rodri, yo lo quiero escuchar porque hace rato que no lo veía contento después de un clásico y tenía que ser frente a la Católica y lo hacen ahí recuperándose esta Universidad de Chile que jugó muy bien, más allá de todo lo que podemos comentar. Jugó bien, jugó bien, me impresiona. Ahora, para qué podemos decir que el frente no tuvo rival, pero la U jugó muy bien, Rodri. ¿Cómo estás ahí tú? ¿Cómo viste esta Universidad de Chile que ganó el clásico universitario? Sí, bien. Me estás hablando, Jorge. Oye, si no, que Carlos se baje el poni un rato, güey. Que se baje el poni si nunca ha estado arriba del poni, güey. No, te lo digo yo, Carlos. Te lo digo yo, ti. No, si nunca ha estado arriba del poni. Dale, Carlito. Oye, déjanos festejar tranquilos, hombre. Si pasamos... Festejen cosas importantes. Oye, festejaron cuatro años los campeonatos. Nosotros no podemos festejar un cuarto, loco. Deja el bulla tranquilo. Festeja un campeonato, Niño Nuevo. Festeja un campeonato, Niño Nuevo. Cuando seas campeón nuevamente, por eso. Deja el bulla tranquilo. ¿Cuántas copas internacionales tienen? Listo. ¡Oh! ¡Una igual que ustedes! Ya, entonces. No, pero güey. No, venga. Oye. Estamos en esa fe que me voy a tener que empezar. Mira, mira. Les voy a decir, yo quiero decir dos cosas. Súper cortas. Súper cortas, Niño Nuevo. Y con todo el cariño y el respeto del mundo. Ojalá. Yo tengo la esperanza de que lo que hizo ayer la U se trasunte en el campeonato nacional. Porque le hace muy bien que la U esté bien en el campeonato. Porque es bueno cuando Católica salió un año campeón y Colo Colo estaba peleando el descenso y la U ahí al 3 y al 4, no es lo mismo. No es lo mismo cuando salir campeón, cuando Colo Colo y la U están mal. No es lo mismo salir campeón para Colo Colo cuando la U y Católica están mal. No, no es lo mismo. No es lo mismo pelear un título con Colo Colo o la U que pelearlo con la calera, con todo el respeto que le tengo a la calera. Es más, el Tetra se sintió más que el B y el Tri porque era Colo Colo el rival a vencer. Y creo que el hincha de Católica concuerda y el hincha del fútbol concuerda en cierta forma en eso. Ahora, ojo, que la U viene de un partido, lo dijimos el martes, cuando dijeron el primer fracaso. Y dije, no, la U no juega mal. La U no llegó al gol. Pero la U para mí con los Higgins nos juega un mal partido. Lo pudo haber ganado, lo pudo haber perdido. Ayer, para que nos metamos al tiro un poco en el tema, para que salgamos del tema mejor rápidamente, jugaron contra el City, pero más de Huetxuraba que de Manchester. Católica, qué manera de tener una posición insulsa de la pelota. La U se para bien, te sale rápido y arriba tenía ya dos que estaban inspirados y te liquidaron. La U entendió muy bien lo que había que hacer y Católica trató de tener la pelota. Trató de... una posición, ayer lo decían en la transmisión. Bueno, todos los pases son el pie. No hay riesgo, no hay profundidad, no hay sorpresa, no hay nada. Si se jugara la posesión, Católica podría haber ganado 5-0, pero esta cosa se jugaba con goles. Y la U supo... Oye, huele a cama, huele a cama a tu equipo, le están haciendo a la cama de nuevo. No, me acordé... Oye, 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 un pasiflora para niños nuevos, por favor, pasiflora. Te acordás, y los equipos de Fernando Carvallo que tocaban para el lado eran re buenos para el baby, pero a la hora de definir era poquito... Pero para, pero el equipo de Fernando Carvallo tenía una ventaja. Fernando Carvallo del 97 tenía una gran ventaja. Tenía a Visconti Lunari y el Beto Acosta y Rodrigo Barre. Entonces, huele, te la rompían arriba. Pero ese equipo de Carvallo, los de antes de Carvallo, no tenían a Visconti Lunari, no tenían a Caté desbordando. Y jugaba y jugaba y un baby, le entregaba y la pelota, y después le hacían los dos goles. Oye, pero antes de seguir de lleno en el análisis de lo que fue este clásico universitario, invitamos a la gente que participe con nosotros por el hashtag PrensaFútbol, con el hashtag AudioMusicEnRadioZ. Los vamos a leer en todos lados, en todos lados. Y los vamos a leer también a los que participen ahí en el post del Instagram PrensaFútbol para que ganen los guantes de Tian Enler también. Así que nos vamos a estar leyendo a todos. Participen con nosotros. La pregunta del día de hoy. ¿Se agotó el ciclo de Ariel Holan en la Universidad Católica? De eso y más también vamos a seguir debatiendo con Carlos, con Niño Nuevo. Y yo sí tengo una duda, Carlos. ¿En octubre era el título de la Católica? Sí, pero con otras realidades. Cuando tú mirás y los plantees a comienzos de año, tú decís quién es tu candidato. Es como cuando muchos decían, para mí el Mundial era el que ganaba el cuarto de final entre Francia e Inglaterra, y siempre lo dije. Y terminó siendo Francia segundo. Esa es la gracia del fútbol, que partí y el favorito se te puede ir a la cresta rápidamente. No pasa en el tenis, no pasa en el pádel, no pasa en muchos deportes. Tú sabés prácticamente quiénes van a jugar la final. Ahora, yo creo que Católica está completamente confundido. Meten al colombiano, lo sacan a los 20 minutos. Si alguien me explica de qué jugó el Simbi Cueva, que me expliquen. Yo no tengo idea si jugó de interior, de puntero. Católica era un híbrido perdido en el mundo y en el espacio. Alexander Aravena jugando por derecha, cuando todos sabemos que rinde mucho mejor por izquierda. Es más, cuando entra Ortiz y se cambian, creo que Católica llega un poquito más en profundidad. Católica no pateó al arco de fuera. La UCI le replegó y le dio el espacio para poder patear. Y era volver, volver, de verdad. Católica fue una lata. Una lata porque no tuvo profundidad. Un equipo sin alma. A mi parecer, el único que tenía alma de los días de campo era el Poncho Parola. El resto era un equipo alicaído, bajado, sin pasión, sin tratar de ir para adelante. Sin buscar el mano a mano, incluso por las orillas. Es que por eso te abre la opción de lo que dice Niño Nuevo. Y que muchos hinchas creen también en las redes sociales. Que incluso le pueden estar haciendo la cama a Gil Holland. Porque veía un equipo que no quiere jugar, que si no está San Pedro y tampoco tenés poder de ofensivo. Veía un Daniel Holland, como decís tú, Carlos, que yo creo que de ahí parte la confusión total de Católica. O sea, Daniel González de lateral derecho. Alexander Aravena por la derecha cuando, lo que tú decís bien, que rinde mejor por la izquierda. Y aparte, teniendo que cuidarle la espalda a Daniel González que no cubre bien esa banda. En el centro del campo, Nacho Savera siempre ha jugado mejor solo. Le pone a Brian Rovira al lado y perdido los dos volantes de contención. Entonces tú decís, esto trabajó la Católica, esto fue lo que preparó en este receso. Es más de lo mismo, o sea... Es como con Paolucci, con Paolucci. No, pero con Paolucci tiene 13 fechas que son la arremetida, que anda muy bien. Pero acá no se ve... Cuando tú tenías una intención... Mira, ayer veía el partido de Aucas con Flamenco. Y había un gordito que jugaba en Aucas, un gordito, del centro delantero. Él tenía que tener un número muy grande en la bolera, porque un número chico no se le iba a ver. Y de verdad me sorprendió. Pero el tipo iba al choque, a agarrar la pelota, trataba de girar. Vía perdiendo 4-0. Pero el jugador tenía sangre. Sangre. Yo pensé que le podía dar un infarto, Juan, por lo gordito que estaba. Estaba como yo. Pero era un futbolista profesional. Y... Y en Católica, tú no veías a alguien que dijera, voy para adelante. El único que hizo algo similar fue el chico Ortiz cuando entró. Bueno, cuando lo cambiaron a la derecha. Que tuvo un tiro que se va por arriba del palo. Entonces, puta, la U te entiende súper bien el juego. La U te paró a los tres centrales. Te armó una línea, prácticamente una línea de cinco después. Y con los dos delanteros. O mejor, una línea de cuatro con Asai sueltecito. Y los dos delanteros. Y te esperó cuando tuvo la pelota. Salió rápido, con trazos largos. Y te liquidó. Y te liquidó. Pero bajo esa simpleza que tú decís, Carlos, del planteamiento de la Universidad de Chile. Se ve la diferencia de los dos técnicos. ¿Cómo leyeron el partido? Ariel Jolán, confundido total. Ariel Jolán, tú esperás. ¿Qué es lo que esperás de Ariel Jolán cuando llegó a Católica en su primera etapa? Cuando venía independiente. Equipo intenso, equipo rápido, equipo dinámico. Que van al frente. Este era un equipo que tocaba un equipo insulso. Peleiro sabe que no tiene mucho en esta universidad de Chile. ¿Qué es lo que hizo? Arma una línea de tres con los mejores pilares que tengo. Que son Nery Domínguez, Matías Saldivia, Luis Casanova. Arma una línea de tres. Marcelo Morales como lateral izquierdo. ¿Hay que protegerle un poquito la espalda? Se la protegiste y lo transformaste en una muy buena figura. Juan Pablo Gómez por el otro lado es un partido correcto. La dupla de Mateos con Poblete que era la contención. Tú decías, no hay un seis, no hay un contención definido. Juan Pablo Gómez trabajó bien porque se notaron movimientos coordinados. Hay un despliegue. Entonces tú veis que hay trabajo. Con poquito me parece que Mauricio Pellegrino hizo mucho. Juan Juan con mucho hizo nada. O sea, si tú mirás jugador por jugador. Tú decís, Católica es más que la U. O sea, si lo miráis en la historia. Lo miráis en la historia de los últimos dos años. Pero la U ayer, Juan, pasada a Morales. Que parece en el primer gol, Juan, como desbordó. Parecía Roberto Carlos. Y veía ahí perfectamente cómo el equipo se cargaba a cubrirle la posición a Morales. Que le cuesta volver cuando se da el ataque. Pero estaba cubierto. Ahí aparecía Mateo, aparecía Israel Poblete. Por el otro lado cuando salía Juan Pablo Gómez. Y buscaban salir rápido, rápido, rápido por la orilla. Poblete agarra la pelota. ¡Pum! Se da vuelta. ¡Vamos para adelante! Católica. El toquecito para atrás. El toquecito para el lado. Bueno, la U siempre. Yo creo que si miráis, bueno, en los primeros 20 minutos que se jugaron, Católica tuvo el 60% de la pelota. La U 40. Y la U iba ganando 1-0. Y creo que en el segundo tiempo era andado por ahí. Pero es como, yo me acuerdo de un partido del Real Madrid-Barcelona, que el Real Madrid tuvo el 36% de la posesión. Y el Barcelona tuvo el 64% de la posesión. Y lo ganó el Real Madrid 4-0. Pero eran pelotas, güedón, a Benzema. Pelotas a Cristiano. Pelotas a Bale. ¡Pum! 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 Modric, güedón y Klos. Metiendo, güedón. Girando y metiendo. Girando y metiendo. Y los ganaron así. Y ayer la U entendió que ese era su papel. Y acá hubo un equipo defensivamente muy intenso, con un trío de centrales que andan muy bien. Muy bien. O sea, Casanova, güedón. Casanova. Di Santo, yo creo que sufrió un orgasmo durmiendo anoche con Casanova. Le sacaron un gol calcado a la calle, güedón. Sí, pero güedón en 60 minutos tenía una llegada, güedón. No puede ser un equipo que domina el 64-60% que tenga un cabezazo que lo saca Mateo. Y un cabezazo más encima de Parot que no iba ni siquiera fuerte. O sea, no... Bueno, bien parado. Es como la de Saldía de Colo-Colo contra Boca. Era tibio. Pero tú veis un equipo insulso, sin matices, y que no va a trascender. O sea, o generáis un cambio ahora en Católica, porque todavía estáis cerca. Vais a quedar a 8 puntos, te quedan 45 por disputar. Podís pelear algo. Pero si Católica no hace el cambio ahora, lo va a pasar mal. Lo va a pasar mal. Lo va a pasar muy, muy mal. Y creo que el partido de la primera fecha de la segunda rueda, en el capa, ojalá... Sin público, lamentablemente, sin público de visita, por los tontinos que se portan mal, puta que no va a necesitar ese público de visita a la U, porque si la U le llega a ganar a Guachipato allá, es candidato al título. Paquel, ¿quién va a festejar ese partido de la U con Guachipato? Está difícil ahí cuando los dueños tienen ahí, miran de reojo a ambos equipos. Mira por acá. No, rinda mucho más la U, pa. Rinda mucho más. Mira, Ariel Cartagena dice... ¿Qué le dolió a Piedra? Aparece el 3-0 con el hashtag prensa de fútbol, nos escribe también por acá. Piedra, Piedra, dejen festejar tranquilos. Colo Coli y la UC ganan un partido en el programa completo de su equipo. Ahora, déjenos festejar, dice Piero Díaz también ahí. Está igual que Rodri, feliz y contento. Miguel Arratia dice... Mal equipo la UC sin San Pedro y no hay peligro. Rovira no existe, cualquier juvenil juega más. Lo demostró Ortiz en cinco minutos. No espero nada de la UC esta temporada. Por acá, Ricardo Silva nos dice... Bien ganado por la U, jugaron muy bien. Y Ariel Holland salió a la cancha con el pijama puesto. Hay una pinta cama, dice también ahí, respecto a lo que fue la Católica en el clásico universitario, que la Universidad de Chile le ganó por 3-0 a la Católica. Está bien que festeje la U, merecido, hizo un muy buen trabajo, felicitaciones a la Universidad de Chile, se mete también en la lucha por el título. Y lo que dice Carlos, de aquí puede ser un despegue para la Universidad de Chile. Y eso que no le trajeron refuerzo a Pelegrino, que Pelegrino está enojado con azul de azul. No le trajiste refuerzo y con poquito hace mucho. Pero fue tan discreto en bien de la Católica que Darío Osorio entra a taimado y te hace un gol. No, pero más allá de eso es que hay algo de Pelegrino que hay que destacarle a Pelegrino. Y Aguanero, yo no sé, me dice yo no sé qué partido es Dio Pierretini, yo no sé qué está escuchando él, me parece que está escuchando la agricultura, porque nosotros estamos diciendo que la U fue muy superior por planteamiento a Católica. No, 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 pero Pelegrino ordenó a jugadores. ¿Cómo ha cambiado Morales desde que volvió de la sub-20 ahora? En la sub-20 seguía peleando con todos, lo expulsaron en un partido, se pasaba de rosca, se iba al ataque y no volvía. Ahora por lo menos todavía le cuesta volver, pero vuelve. Se transformó en un agente ofensivo para la U. Y está protegido atrás, tenía Casanova, tenía Neri Domínguez, tenía Saldivia, así que cualquier cóndor está protegido, entonces también eso habla de la inteligencia y el técnico. Y la U parte de la solidez de lo que acabas de decir tú, de esos tres monstruos, de esos tres atrás. ¿Cómo le va a estar penando a Colo-Colo, Juan, que no tiene centrales ahora, Juan, la de Saldivia? Pero tenemos al otro Saldivia con esa, así que va a estar jugando hoy día ahí frente a Deportivo Pereira. Otra de las sorpresas es la formación de Colo-Colo, que vamos a estar analizando más adelante por acá nuestro periodista, Sebastián Conejo, nos dice, San Pedri Dependencia, nos dice, corta respecto a la Universidad Católica, también con el hashtag Prensa Fútbol, no escriben por acá, así que la Universidad de Chile gana este clásico universitario. Pierre está a punto de terminar con la sequía, el principal oficial de la UCEB, una fábrica de colchones, muy notoria la cama, nos dicen también con el hashtag Prensa Fútbol, nos dice ahí. ¿Sabes qué es lo que perdió Católica? Perdón, perdón, Guaja, pero lo que perdió Católica, que partió con el tetracampeonato, era la identidad de futbolistas de la casa. El lateral derecho, o sea, bueno, Daniel González es de Wander. Sí. Ampuero, Antofagasta. Cajelmajer, Uruguayo. Por la izquierda está jugando Mena, Wander. Nacho Saavedra. Nacho Saavedra es el único, si tú miras el equipo, aparte de Alexander Aravena y el Nacho Saavedra, son los únicos jugadores que están en el equipo titular, ya, pongámosle a Parot, pero Parot es reserva de Cajelmajer, cuando se va a volver Cajelmajer a seis Parot, que tienen una identidad de Católica, cosa que me preocupa mucho, me preocupa en demasiado. O sea, cuando Católica sale picampeón o tricampeón, eran seis o siete. Seis o siete. Ahora, concuérdate mismo. Ojo, yo creo que por ahí pasa el problema de Católica. Pasa por un tema de identificación, pero yo también creo que hay una confusión técnica, Carlos, yo creo que tiene que ver con eso, o sea, acá en la Católica tenía esa virtud, decís tú, está bien, eran jugadores de la casa, pero tenía una idea de juego independiente que eran estructuras muy distintas. Era muy distinto Beñat San José, era muy distinto Quintero, era muy distinto Holland, después Paulucci, todos tenían sus matices, pero sabía y tenía una estructura, tenía una idea. Esta Católica me parece que no tiene una idea y de verdad que llama mucho la atención el trabajo de Holland. Le trajeron todo lo que pidió y me parece que el técnico sigue, sigue muy, pero muy confundido. Mira, por acá nos dicen con el hashtag PrensaFútbol. Es la mañana que estaban contentos el capitán y niños nuevos. Por un momento, Autopista era la sintonía azul, Carlos. Está bien, porque así fueron campeones del mundo. Está bien, tienen que festejar merecido, yo insisto, merecido para todos los hinchas de la Universidad de Chile. Felicitaciones para todos los hinchas de la U que festejaron este clásico universitario. Les ganan a la Universidad Católica por 3-0 y se meten de lleno en la lucha por el campeonato nacional. Por acá, creen que, mira, por acá Piero Díaz, te responde lo que estábamos comentando. Carlos dice que siente que la Católica perdió el partido y que la U no tuvo mérito. No, Piero, lo que estamos diciendo es que la U hizo un muy buen partido y sube muy mal a la Católica. ¿Encendió? Y eso se amplifica con la mirada errada de Ariel Holland y la mirada correcta o la lectura correcta que hizo Mauricio Pellegrino. Pero acá el mérito total es de la Universidad de Chile. Hizo un tremendo, tremendo partido. Distinto incluso a lo que habíamos visto en Copa Chile, que queda eliminado. Pero acá vemos una Universidad de Chile que hizo un planteamiento sólido. Entendió el libreto, jugó. Tenía una idea clara de juego. Apostó por un fútbol con una salida de 10 que también es una apuesta de Pellegrino y me parece que le termina resultando. Y sobre todo... Y que no lo hizo contra O'Higgins. No lo usó con O'Higgins. No, y sabiendo cuál es su principal fortaleza en este momento, la defensa. Tenés tres centrales buenísimos, ocupa los tres centrales. Entonces, esa es la lectura que tiene que hacer un técnico. No sé, no como Ariel Holland. ¿Cuál es? Ya, veo problema en el medio campo. Y aquí en Meto, al más perdido de todos, Brian Rovira. Entonces, ese es que cuando está ahí, ya está ahí en otra. No, yo insisto. Católica tiene que volver a sus raíces. Tiene que empezar a insertar a los valores nuevos y listo. Y ya prácticamente se complica. Se complica todo lo que viene para el segundo semestre. La U, basado en sus grandes pilares, que le da una solidez. Te da, bueno, cuando tenía una defensa sólida, le da una tranquilidad para jugar. Porque sabés que en el medio campo los toca ahí y atrás se los van a comer. Y ayer a Isantos se lo comieron. A Adela, cuando jugó a desbordar, no con pie cambiado, sino por la derecha, lo doblaron todo el rato. Y hasta lo triplicaron. Hay una jugada de empezando el segundo tiempo, donde llega Israel Poblete, está Morales, y llega Casanova, que es el que le termina punteando la pelota. Neri Domínguez, bien parado, manejando los tiempos, y Saldivia haciendo la pega, que todos sabemos qué hace. Es más, Campos no pasó esos horas. Y eso te muestra la solidez. Y cuando le llegaron, le sacan la pelota de la línea y lo terminan salvando. O sea, incluso lo que decís tú, esa solidez de los tres centrales, te da el lujo de jugar sin un 6 clásico. ¿Por qué no jugó Geda de titular? Arrancáis con Mateo y con Poblete haciendo esa dupla de contención. Ninguno es un 6 clásico. Y no tienes problema, porque atrás tenés tres pilares que sabés que van a terminar defendiéndote de buena manera. La dinámica que tienen esos dos, hueón. La dinámica. Ayer me dediqué un rato ya con el partido liquidado a ver cómo se mueve. Porque el otro día alguien recomendó que Israel Poblete y César Fuentes podían estar para la selección chilena por dinámica al medio campo. Entonces a César Fuentes lo vengo viendo desde el 2013, que estuvo jugada lateral derecha en la selección sub-20 de Mario Sala. Pero al Real Poblete nunca le había prestado tanta atención. Y tiene una grande... Orden ahí. Cuando tenés alguien que te lo ordena al lado, te genera una muy, muy buena dinámica pisando ambas áreas. Me quedé con un grato sabor de boca. Oye, y también que no pase colado, el buen trabajo de Nico Guerra y Cristian Palacio en la ofensiva de la Universidad de Chile. Nico Guerra venía muy cuestionado, muy criticado, pero hizo un tremendo trabajo. No solo en el gol de la apertura de la cuenta, sino que en los movimientos, cómo retrocede, cómo genera espacios. Palacio es lo mismo. Me parece que eso también habla del trabajo técnico. Porque mientras uno iba adelante, el otro se retrocedía y generaba espacios. Generaba espacios para que apareciera Sadi, para que pasara a los laterales. Eso te habla también del trabajo que hay dentro de la semana también con Mauricio Pelérico. Mira, hay un detalle para corroborar lo que tú estás diciendo. La U jugó con un delantero escondido con la Católica con posesión. Porque se dieron cuenta que Católica, si no podía entrar, volvía. Y se había que llegar hasta Ituro, porque los venían presionando, escalonado, escalonado, entonces se sentían presionados y venía el pase para atrás de Ituro. Y siempre, yo no sé de dónde bajó la tierra, detrás del lateral del otro lado, aparecía alguien a presionar a Ituro y hubo tres, cuatro pelotas que fueron comprometidas porque venía la presión del otro lado. Eso es parte también de leer al Real. No, si Pelérico tiene bastante que decir en lo que está haciendo la U. Mi gran diferencia con respecto a Higgins es que estuvieron inspirados. O'Higgins es un equipo con más intensidad que Católica. Pero para mí, la U dio un pasito hacia adelante con respecto a Higgins. Sí, empataron a cero, quedaron eliminados y todo. Pero yo siento que la U no juega mal. Y de los tres grandes, creo que es el más sólido. Y no quiero crearle falsa expectativa a Niño Nuevo, pero este corneo... Es tan irregular que la U un par de partidos más y se va a terminar metiendo ahí como candidato al torneo. Le gana Guachipato. Le gana Guachipato y la U es candidato número uno al título. Totalmente. Pero no a sus tema Niño Nuevo porque cree que esto es contra Mufa. No, es de verdad. Le estamos diciendo que la U se puede afirmar y puede terminar siendo aquí un sólido candidato al título del campeonato nacional. Vamos leyendo a la gente, Carlos, que sigue, sigue muy activa con nosotros acá, con el hashtag prensa de fútbol. Lo leemos también con audio música en Radio Z. En todos los hashtags los terminamos leyendo a todos por acá. Nos dicen acá también. Mira, se me corrió justo mucha gente aquí participando. Sí, Daniel González. Qué weón más malo dice. Algunos lo querían llevar a la selección. Tiene puro porte, pero explicente en todos los sentidos, dice Miguel Arratia. Yo creo que Daniel González tiene muchas condiciones. Está más dirigido, está más enfocado y jugando a lateral. Poquito puede hacer por ahí. Es central. Es central. Por acá Sir Monte nos dice. Cuando no juega San Pedro y los arqueros pueden jugar más tranquilos, juegan mejor. No hay nadie que le pegue un rodillazo que le juega en los dientes y los manda al hospital. Dice Sir Monte con el hashtag prensa de fútbol. Por acá dice. Ojalá que la U pela el campeonato. Le haría muy bien al fútbol chileno. Saludos a Don Colocolino de Tomo y Lomo. A Neutro Guanero y Carlos Gutiérrez. Dice Ricardo Silva. Ese saludo me gustó. Mira, eso tiene que ser el fútbol. Ahí el saludo a Ricardo Silva. Extraño a Saldivia en Colo Colo. Lo desecharon muy rato y me alegro que le vaya bien el la U y que sea un aporte en la selección. Dicen también con el hashtag prensa fútbol. Pucha que está tostado Carlos con la UC. Está tan tostado que está para echarle un poco de mantequilla. Dicen por acá respecto a Carlos Pieratini y su análisis en la Universidad Católica. Pero nos falta hablar de Colo Colo que hoy día tiene un trascendental partido frente al Deportivo Pereira. Tratando de espantar esa maldición de definir ahí en la última fecha en el Monumental en Libertadores. Pero Colo Colo, si tuviera una receta para ganar hoy día a Carlos Pieratini, ¿dónde lo mandaría ahí tú? A Salcobran. Porque necesita... Bueno, sé que yo necesito más tías para el dolor de cabeza después de la noche. Y necesito ir a Salcobran. Pero no quiero ir porque hace frío. Entonces entro a www.salcobran.cl o a la app Salcobran y compro. Y te digo que los productos te llegan en tres horas, güey. En tres horas. Sí. Mucho más rápido que lo que llega el mensaje de Holland, güey, a los jugadores de Católica. Así de rápido llega. ¿Por qué? Porque en Salcobran pensamos en ti todo lo que necesites. Todo lo que necesitas para el cuidado de tu piel. Todo lo que necesitas en medicamentos lo puedes encontrar en Salcobran. Salcobran.cl y en la aplicación Salcobran. Descarguen la aplicación porque está para Android, está para iOS. Puedes pagar con excedente. Así que ¿qué mejor con Salcobran? Porque en Salcobran tu bienestar nos inspira. Carlos Piratini, niño nuevo, ¿les parece que hagamos un alto para que Carlos Piratini se relaje? Para que niño nuevo se baje de la pelota también porque está muy, pero muy contento con este triunfo en la Universidad de Chile. Después nos metemos de lleno, colo-colo, en el fútbol femenino con la columna del termerino y con el sorteo de los guantes de Tian Ender que se vienen en un par de minutitos más también. Así que venimos regalones con mucho, mucho contenido de prensa fútbol en Radio Z. Hacemos un corte y seguimos. Picotear el plato de otro no está bien. A no ser que la receta tenga jamón San Jorge. Perdón a los buenos modales, pero es imposible resistirse a algo tan rico y en todos esos momentos siempre estará San Jorge. Atención todos, inscríbete ya en Misalcobrand, el programa de beneficios donde puedes obtener descuentos progresivos en productos de dermocosmética, SBR, Eucerin, Aven, Nux y muchas marcas más. Usa siempre tus códigos Misalcobrand y obtén hasta un 40% de descuento y hasta un 60% pagando con tarjeta SBP. Y recuerda, inscríbete, usa tus códigos y empieza a disfrutar. Porque somos expertos en salud y bienestar, San Jorge. Tu bienestar nos inspira. Más de 50 años de tradición en comida italiana. Pastas y pizzas que no te puedes perder. Visita nuestros locales de Providencia y Avenida Las Jondes o pide a través de www.lapizzanostra.cl. Ingresa al código PRIMERANOSTRA y obtena un 20% descuento en tu primera compra. Estadio C, título 339. Estamos del clásico universitario. La gente está muy contenta. Los hinchas de la UCI siguen contentos. Los hinchas cruzados muy, pero muy preocupados. Ojo con el futuro de Ariel Holland también en la Católica. En la Católica les cuesta tomar decisiones importantes. Sí, esta tendría que haber sido hace un buen rato. Se veía venir lo de Ariel Holland. Vamos a ver hasta cuándo lo terminan aguantando. Yo creo que el hecho de tener tanto presupuesto en el estadio lo hace querer que no tomar la decisión de echar Ariel Holland y esperar que se vaya y renuncie a la lucuita. Por acá la gente sigue participando con nosotros con el hashtag PrensaFútbol, comentando con nosotros también. No mufen a la UCI, nos dicen. Hace unos años la UCI llegó a un clásico siendo segundo en la tabla. Después del clásico perdió como ocho partidos seguidos y en el último partido estaban descendiendo a no ser por Junior Fernández. Así que no mufen a la UCI. Jamás hemos querido mufar a la UCI. Solo estamos hablando con objetividad y ojalá le vaya muy bien. Por acá el fútbol chico es malo que un jugador desechado por Colo Colo por edad que figura en la UCI. E incluso llamó a la selección. Cero cantera en todos los equipos. Imagínate que ayer mi boleto se comió cuatro fáciles. Dice Miguel Arratia. Por acá Janita dice bien apasionado que ha logrado este programa de hoy Piratini. Jaja, saludo. Guaja dice también Janita con el hashtag PrensaFútbol. Y Piero Díaz dice un datito para Piratini en Salcorán. En Salcorán hay una crema ahí con descuento para Carlos Piratini también después del partido de ayer. Oye, lo que yo les decía, la maldición de Colo Colo definiendo a Libertadores. Está bien complejo la historia. Vamos a remontarnos solo a Libertadores y en el último tiempo Colo Colo lo ha pasado mal. Mira, con Quilmes tenía que ganar y termina empatando en primera fase. Atlas tenía que ganar en el 2008 y se queda en fase de grupo. Pierde con Palmeiras ese partido maldito en el 2009. También se queda en fase de grupo. Con Cruzeiro pasó, con Cerro Porteño, Independiente del Valle, Botafogo, Bilsterman y Fortaleza. ¿Podrá revertir hoy día la historia de Carlos Piratini o la Mufa va a seguir en el Monumental? Yo espero que la Mufa se acabe. Siento que las condiciones están. Siento que es una muy buena opción de pasar. Ojo que si perdís que hay fuera de todo y eso es lo que más me preocupa. Yo necesito que el fútbol chileno se reivindique a nivel de club. Y necesitamos que tener un actor principal. Porque, por ejemplo, Bolivia. ¿Cuál es el principal equipo de Bolivia? El Bolivia. Bolivia. De nuestro Ronnie Fernández. Está ahí. Clasificado. Listo. De Ecuador. En Liga que está... En Barcelona que está... Melec que está peleando. Liga en la Sudamericana. Independiente del Valle que el equipo de regalación de los últimos 15 en el fútbol sudamericano. Y están ahí peleando. ¿Y quiénes son los que están fuera? ¿Quiénes son los que están fuera? Perú. Perú, Venezuela. Chile, Venezuela. Exactamente. Entonces, ya somos la sexta selección de Sudamérica según ranking y deberíamos ser la séptima. Pero necesitamos reivindicarnos. Necesitamos que los equipos importantes hagan cosas importantes. No solamente ganar título clásico a nivel nacional o Copa Chile. No, necesitamos que tengan relevancia y que sean competidores en el ámbito internacional. Y lamentablemente desde el título de la U en la Sudamericana, o ya, la semifinal de la U en Libertadores, han pasado 11 años. ¿Y de qué nos podemos jactar? De un coquimbo en una época muy rara que llega a semifinal de una Copa Sudamericana, de un Colo Colo cuarto finalista en una Libertadores y de una Católica octavo finalista en una Libertadores que queda eliminado con el campeón. Y gracias. Y gracias. Y en 11 años esto obviamente merma lo comercial, lo económico, lo deportivo, la trascendencia. Cuando partió la Copa Libertadores todo dice, bueno, ojalá nos toque un equipo chileno. Lamentablemente se ha ensuciado tanto el fútbol desde la parte de arriba que los planteles ya no son competitivos y tenemos un campeonato nacional que es deprimente. Entonces, ver que resulten cosas, que equipos clasifiquen, que pasen. De los cinco que habían en competencias internacionales, dos van a quedar, ojalá dos nomás quedan fuera, no tres. No tres. Pero está complicado, Colo Colo. Mira, de hecho acá me están mandando un Twitter de unos periodistas ecuatorianos que están tan contentos porque dicen que se pueden cruzar con Colo Colo Emelec en la Sudamericana. Así que están mirando al fútbol chileno desde que es internacional. Y con Juliánse también. Y con Juliánse también se podrían topar. Pero por eso, nos miran como con Barça. Tienen que empezar a cambiar y por eso, mira, tienen la posibilidad, posible alineación para hoy, nos dice Ricardo Silva. Sí, le vamos a contar la formación que tienen preparado hoy día Gustavo Quintero. De partida, el debate en el arco va Fernando de Polo, en lugar de Brian Cortés. La excusa de Gustavo Quintero es que Brian Cortés tiene una molestia en la espalda. Creo que le quedó un hielo ahí atorado, así que lo va a terminar dejando fuera. Así que va Fernando de Polo como titular en Colo Colo. Línea de tres en defensa va a entrar Eric Bimber. En lugar de Ramiro González va Falcón, Saldivia y Bimber. Lateral derecho, Jason Rojas con tensión con Esteban Pabé y César Fuente. Y por la izquierda va Boussat. El enganche, Carlos Palacio en lugar de Leo Gil, que no está al cien por ciento. Y arriba Marcos Volados con Damián Pizarro, que esperamos que Damián Pizarro repita lo que se vio ahí en el amistoso contra los colombianos también. Así que que mantenga la dosis ahí Damián Pizarro y que Colo Colo pueda notar porque está como colista de este grupo. Como dice Carlos, es verdad, Colo Colo tiene que ganar y aparte esperar que Monagas no le haga la gracia a Boca en la bombonera, con un Boca que está clasificado hace cinco fechas, que está en otra. Entonces, ojo con eso también. Ahora, Boca, lo único que le va quedando es la Copa Libertadores. Y viene de pasarlo mal en el campeonato argentino. Así que no creo que sea un partido que lo pueda jugar con desdén. Y es lo mismo que pensábamos de Flamengo. O sea, Flamengo, aunque ya esté clasificado, tiene que tratar de meterle cuatro a todos los equipos que son inferiores. Nada, Boussat, yo espero que hoy día a las seis de la tarde todos somos Colo Colo. Si al fin te cuenta eso. Nosotros nos gusta mucho el fútbol. Hablar mucho de fútbol. Vivimos con pasión el fútbol. Y quiero que a los equipos chilenos les vaya bien, más allá de que tengamos todos nuestros colores. El niño de la Ullo, Católica, otros de Magallanes, otros de Audax, Palestino. Yo creo que todo, así como el martes, todos queríamos. Yo esperaba el milagro, weón, del último minuto de Palestino. Yo esperaba el milagro, el empate, weón, el último minuto. Y ahí lo tenía en tu cara, Argento. Pero no, no se dio. Y nada. Esperar hoy día que sí resulte. Hoy día que sí resulte. Ojalá resulte. Yo aumenté mi cariño por Juan Martín Lucero el día martes, viéndolo ahí, anotarle a Palestino. Palestino que perdió la opción ahí. Podía avanzar solo con un empate y termina perdiendo en calidad local con fortaleza. Le sacaron un gol, que era un golazo a Bruno Arti. Era un golazo el de Bruno Arti, que podría haber ayudado a Palestino a seguir en competencia internacional. Esperemos que siga en competencia Colo-Colo. El Audax ya está clasificado. Nebulence está en la sudamericana. Así que ojalá siga Colo-Colo en la Libertadores. Le ponemos fe que va a romper esa mufa ahí de tantos años en el monumental. Mira por acá, antes de meternos de lleno en la columna de fútbol femenino, yo quiero leer este comentario de Sebastián Cornejo, que me parece que está muy, pero muy bueno respecto, y que resume lo que fue el clásico universitario ayer. Dice, fue un baño táctico de Pelegrino a Holland. Las diagonales de los dos atacantes fueron dolor de cabeza. Y también interesante el trabajo de Asadi, presionando siempre en la salida Saavedra para no dejarlo jugar y siempre tocar para el lado. Me parece que lectura clarita y completa de lo que fue el partido. Yo creo que en la Católica está jugando el hermano perdido de Daniel González, el hermano malo del Nacho Saavedra. No puede jugar tan mal. No. Pero es que la circunstancia está sin jugar así. Lamentablemente creo que la circunstancia está sin jugar así. Hay que poner ahí una denuncia por presunta desgracia porque hace rato que no aparece el Nacho Saavedra y que nosotros pensamos que iba a ser el futuro seis del fútbol chileno, pero... O sea, es que yo creo que él no pierde su calidad. Pero es como cuando a los equipos están perdidos en el mundo. Están perdidos. Mira, en un equipo malo, en un equipo malo. O que anda mal, hay uno solo que se puede salvar solo. el arquero. Sí. Pero el resto, los jugadores del campo se contagian porque si no tenías una cobertura, huevón, y te doblan, te van a pasar cagando. Porque si picaste, huevón, y el pase te lo tiraron largo, vaya, te vayas a morir. Porque si estáis muy solo y no tenías quien tocar en el medio, te van a presionar y la vayas a perder. En cambio, al arquero, si le patean diez veces al arco, huevón, y le hacen un solo gol y saca nueve mano a mano, y el equipo es una mierda, por lo menos el arquero se sabe. Sí, totalmente. Y acá, en este equipo discreto de Prensa Fútbol en Radio Z, nosotros tenemos una tremenda figura que llega en este momento, una figura que llega a salvarnos la tarde. Llega el hombre ahí, el que más sabe de fútbol femenino, que tiene su columna de todos los jueves, el manager de Tian Endler, y muchas, muchas futbolistas más que hoy día llegan al regalo de los guantes de Tian Endler. Le damos la bienvenida a Edgar Merino. ¿Cómo estás, Edgar? Edgar, bienvenido a Prensa Fútbol en Radio Z. Estamos llegados hoy. Silencio, silencio. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí. Bien, bien, aquí amigos, ¿todo bien? Estamos escuchándolos atentos sobre el clásico de ayer. Estuve viéndolo un ratito ahí con un amigo acá en el departamento y la verdad que concuerdo mucho con la opinión del último Radio Escucha. Este, mera, mera, mera. Pero, ¿qué haces contento con el clásico, qué haces triste o con una mirada imparcial? Sí, a ver, siento que luego de ver partidos por acá, veo el fútbol chileno y es como... retroceder mucho. O que me da un poco de sueño en cierto rato, qué sé yo. Pero sí me gustó que fuera un partido con goles, que hubiera intensidad por parte de la U. Normalmente a veces hay clásicos que terminan empatados, que no hay mucho movimiento. Entonces, por ese lado al menos, bien. Ya, no lo quiso decir en bonito que el partido fue corneta, pero ya, vamos a seguir adelante ahí con la columna de fútbol femenino, con Edgar Merino, que nos trae hoy día también para hablar de la equidad salarial en el mundo del fútbol, pero también tiene que hacerle una invitación a la gente porque quedan poquitos minutos para participar por los guantes de ti, en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol, en el mundo del fútbol. Así es, así es, aquí lo estamos viendo. Guantes ahí donde... estampado y todo lo correspondiente. Esperemos que la persona que sea la afortunada o el afortunado los pueda disfrutar y pueda sacarle el cubo, si es que los va a usar para jugar. Si lo quieren marcar o lo quieren dejar con un cuadril, también sería lo suyo. Así que cualquiera de los dos usos que le dé, espero que lo disfruten mucho. Y que no los vaya a subastar después, porque si no se los vamos a ir a quitar. Claro, claro, que lo aprecie, que se los deje para ella, o para él. Edgar, antes de entrar en la columna, yo te tengo que hacer la pregunta que cae de cajón en las últimas 24 horas después de que Luis Mena lanza la nómina de la selección chilena femenina. Y no está, tiene Endler. ¿Hubo una conversación? ¿Fue una solicitud o fue una decisión directa de Lucho Mena? No me van a creer, pero no estoy al tanto 100% de la situación. Sé que Tiane volvió antes de ayer a Francia, el martes. Volvió allá y el lunes se va de nuevo de vacaciones. Tiene sus vacaciones ya planificadas. Así que me imagino que obviamente estará conversado. Aparte que estuvo también con un tema médico, resolviéndolo en Chile. La operaron hace poquito. Entonces pienso yo que va por ahí el tema, más que cualquier otra cosa. Tiene que hacer una decisión media consensuada también con el cuerpo técnico de la selección chilena. Edgar, tú nos quieres ilustrar respecto a este camino que hay hacia la equidad salarial en el fútbol femenino, que hemos visto en algunas selecciones del mundo que han exigido el mismo premio, el mismo sueldo a nivel mundial, pero es un largo camino dentro de toda la gama de fútbol femenino que hay en el mundo. Claro, al final lo que tenemos que entender un poco es el contexto del desarrollo del fútbol femenino en el mundo actualmente. Claramente a mí muchas veces me preguntan en entrevistas o en ciertos momentos cuando me llaman para preguntarme sobre el tema, sobre las diferencias, etcétera. Y yo digo, mira, al final, obviamente las comparaciones siempre son odiosas, sobre todo cuando son realidades totalmente diferentes, cuando son momentos diferentes, cuando la cosa en el fútbol femenino comenzó a desarrollarse de forma oficial mucho más tarde que el masculino. O sea, lo que le dije en algún momento, el primer mundial de fútbol masculino fue en la década del 30, el primer mundial del femenino en la década del 90, el 92. Entonces hay más de 60 años de diferencia de desarrollo en que se hizo el primer mundial FIFA de uno u otro deporte, o sea, de uno u otro género. Eso también habla de que en esos 60 años el fútbol femenino no fue oficial para la FIFA, que no se dispusieron de medios para eso, que había quizás un mundo mucho más machista, que los medios de comunicación no le daban cabida al fútbol femenino, que muchas veces las jugadoras, las futbolistas de las selecciones, tenían que jugar escondidas, tenían que hacer muchos sacrificios que hoy en día no se hacen, se siguen haciendo muchos sacrificios, pero era un contexto totalmente diferente. Entonces, obviamente, va a haber una diferencia lógica por los años de diferencia de desarrollo que hay. Quizás si ambos hubiesen partido en el 30, quizás las diferencias serían mucho menores, no lo sabemos. Entonces, primero, partir de... Uy, un pájaro muy bonito hoy en la terrasa, nunca lo había visto. Me sorprendió. Esto es la magia del en vivo. Entonces, hay que partir de ese contexto, de que obviamente el fútbol femenino se empezó a desarrollar de forma mucho más tardía que el fútbol masculino, y en base a eso, obviamente van a existir muchas diferencias, porque hay muchísimos años de diferencia en el desarrollo y en el apoyo y en los medios económicos, en todo. Entendiendo esto, hoy en día existe una brecha salarial gigante. O sea, gigante. En un informe que desarrolló FIFPRO en el año 2020, se dio cuenta de que en las principales ligas del fútbol femenino del mundo, o sea, las principales, no te hablo de las ligas de Sudamérica, no. Te hablo de las ligas más top de fútbol femenino del mundo, el promedio de una jugadora en estas ligas, que vendíamos hablando de la liga inglesa, la liga francesa, la alemana, la española, Estados Unidos, etc., oscilaba entre los 30 y los 60 mil euros por año. ¿Por temporada? Por temporada. Eso es lo que en promedio está ganando una jugadora en estas ligas top, una jugadora, te digo, una jugadora promedio, en el fondo. Obviamente hay casos y casos, o sea, Ada Egerber, Wendy Renard, la misma Tiane, Alex Aputeia, no sé qué. Ya, pero una top, una top. Gana, gana cuánto, 100 mil. Yo una vez vi una entrevista que eran algo de 100 mil euros al año. Una top. Una top hoy por hoy, como ha evolucionado también en los últimos años, está top, top, top. O sea, te digo, top 10 del mundo, top 20 del mundo, está ganando 400 mil, 350 mil, 450 mil euros por temporada. O sea, lo que gana un futbolista, o sea, gana 12 veces menos que un futbolista promedio. Porque un futbolista top, por ejemplo, no sé, Alexis Sánchez, gana cerca de 400 mil dólares mensuales. Exacto. Y sin ser la gran figura a nivel mundial, porque si saltamos a los monstruos. Exacto. Estamos a los monstruos. O sea, si saltamos, no sé, lo que cobra Mbappé, estamos hasta el lor. Exacto. Por eso, al final, la desigualdad es muy pronunciada, porque un jugador de fútbol en una liga elite gana millones de euros al año. Y ya si nos vamos a un top, 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 top 10, como dicen, es mucho, mucho, mucho mayor la brecha. También hay que pensar que estamos en escenarios muy diferentes, pero quizás hay muchos jugadores de segunda división, no sé, de Chile, por ejemplo, que no cobran lo que están cobrando hoy en día muchas futbolistas femeninas. O sea, en ese sentido también ha ido creciendo y ha ido evolucionando. Yo tenía jugadoras que hace 6 años, 7 años, ganaban, por decirles cifras, 10.000 euros al año, o 8.000 euros al año, o 12.000 euros al año, y que hoy en día están ganando 70.000, 100.000, 120.000. O sea, que ha habido una evolución, obviamente, también porque han sido muy buenas jugadoras, que han evolucionado con sus contratos, porque se lo han ganado en el campo. Pero también el fútbol femenino estos últimos años ha evolucionado bastante para su realidad. No para la realidad comparada con el fútbol masculino, pero para su propia realidad ha evolucionado bastante en los últimos años. Algunos pasos que se han dado respecto a homologar las cosas, a igualar un poco las cosas, se han dado muchos ejemplos en los equipos nacionales. Por ejemplo, Australia, Noruega, fueron los primeros que igualaron todo lo que tiene que ver con premios, con dieta, con todo el trato que hay en la selección masculina, se aplica también para la selección femenina. En todo sentido, en repartición de premios, en viáticos, en hoteles, en calidad de entrenamiento, en todo. Lo mismo lo hizo Finlandia, lo mismo lo hizo Australia. Son, en el fondo, selecciones que están abriendo un poco el camino para las demás, para que vuelvan a hacer lo mismo. ¿Es más fácil hacer una selección? Sí. Es mucho más fácil conseguir una equidad en una selección que en un club, o en una igualdad. Porque, claro, en el club ya tiene que ver con lo que generan en el año, etc. En cambio, en la selección, con los sponsors que hay, que llegan para toda la federación nacional, se puede hacer una repartición equitativa de lo que se consigue en el fondo. Pero, para poder llegar a una, a equiparar, porque te quiero hacer el parangón con el tenis. En el tenis, hace unos años atrás, los grandes torneos, los cuatro grandes slams, equipararon los premios tanto de hombres como de mujeres. No lo han hecho los cuatro, pero sí hay dos o tres que ya lo hicieron. Por ejemplo, nosotros vimos en noviembre, diciembre, cuánta plata repartió el Mundial de Fútbol. El Mundial, ¿qué parte ahora? ¿Cuánto es lo que va a repartir a las federaciones por participar, por ejemplo? ¿Cuánto es la diferencia? Porque yo creo que es el parangón que tenemos que empezar a tomar para decir, para ir estrechando la brecha. Si la FIFA web le pasa un palo verde a cada federación por participar y en el fútbol masculino les pasa diez, o sea, ya la diferencia un día uno y ya la equidad bien mal todavía. A ver, este año, de hecho, Infantino anunció una mejora sustancial en cuanto a eso, en cuanto al aporte al fútbol femenino. Pero para que se hagan una idea, lo que hoy en día se está repartiendo en el fútbol femenino en el próximo Mundial o lo que se repartió en el Mundial de Francia en el último que ya se hizo era equivalente a lo que se repartía en hombres en el 90. En Italia 90. O sea, estamos 38 ya. Claro. Para que se hagan una idea. Y este año también se anunció de que va a haber una mejora sustancial respecto al Mundial de Francia. O sea, se mejora, de hecho, en un... creo que era un... 250.000 euros creo que ganaban las campeonas de este torneo, o algo así. que era bastante para lo que estaba acostumbrado el femenino. Mira, aquí tengo los datos. El Mundial Australia y Nueva Zelanda supone un punto de inflexión como hablábamos recién. Por primera vez todas sus protagonistas, todas las jugadoras, por el hecho solo de participar en el Mundial, van a tener un pago que antes no existía que es de 27.800 euros. 25 millones. No es malo. No es malo no es avance. Y claro, y esta función va a ir a un aumento dependiendo si van avanzando o no van avanzando de lugar, de ronda. Y las campeonas recibirían una cifra de 250.000 euros. O sea, por jugadora. Ya es un price money bastante más interesante de lo que había anteriormente. ¿Ha sido casi largo esta búsqueda de la idea salarial la búsqueda de premio? Pero también tiene que ver con esta mirada que por ejemplo acá también nos dice Miguel Arratti que lo comenta también con nosotros con el hashtag PrensaFútbol. Hay mucha gente participando también aquí en la columna y dice espero que no se malinterprete pero lo que vende un jugador masculino es mucho más de lo que vende el fútbol femenino. Espero que esto cambie y creo que uno de los pasos es darle más publicidad al fútbol femenino. Entonces también todavía esa lógica de los torneos sigue siendo que le damos menos lucas a los torneos femeninos porque generan menos. ¿Cuándo debería empezar a chorrear más para fomentar el fútbol femenino? Claro, claro. Es que al final lo que dice acá ¿cómo se llama? Piero, Piero Díaz. Lo que dice Piero en cierto sentido obvio que tiene razón porque el mercado es así. Si generas más ganas más y de hecho la misma jugadora Tatiana cuando la entrevistamos ya decía que le parecía lógico que los hombres ganen más. pero también es verdad que los hombres han tenido muchísimo más apoyo durante 60 años que las mujeres. Entonces a un apoyo igual probablemente las mujeres tendrían muchísimo más repercusión tendrían más gente viéndolas por televisión tendrían más publicidad tendrían más patricionadores tendrían más medios de comunicación implicados en ellos. Obviamente está en un proceso de crecimiento y la repercusión que va a generar en la gente es todavía menor comparada con el masculino. Pero si se sigue apoyando si se sigue invirtiendo si se sigue viendo esto también como algo a medio o largo plazo el fútbol femenino debería continuar creciendo como lo ha demostrado hasta el día de hoy y esa brecha debiera cortarse sobre todo sobre todo por lo que decía el compañero con el involucramiento de las masas si las masas se empiezan a involucrar en el fútbol femenino el fútbol femenino va a empezar a crecer rápidamente ya se ha conseguido en ciertos lugares como en Holanda que en Holanda está yendo mucha gente a ver a la selección han llenado estadios con la selección me refiero puntualmente no sé tanto en la liga pero está ya generando ese sentido de pertenencia ir a ver el equipo femenino es casi tan importante ir a ver a la selección de Holanda masculino como a la femenina movilizaron todo el público para el Mundial 2019 Holanda la hinchada más fiel la hinchada que llenaba los estadios Estados Unidos también Estados Unidos siempre lo ha hecho por eso no lo menciono entonces cuando eso empieza a generarse en diferentes países en diferentes clubes o como lo hace el Barça a nivel de clubes que ha llenado el Camp Nou varias veces creo yo que allí está la clave para dar el siguiente paso y para eso lo necesitamos a todos para eso se necesita más medios de comunicación implicados se necesita más apoyo de las marcas privadas más apoyo de los gobiernos al final es un trabajo que se tiene que hacer de forma mancomunal yo creo perdón para avanzar para que no nos vaya a pillar el tiempo hasta ahora nuestro productor Felipe Molina Niño Nuevo están ahí generando el sorteo también de los guantes de Tiananendler así que en cualquier momento les compartimos la pantalla para que veamos al ganador de los guantes de Tiananendler y la gente participa y quiere los guantes porque lo que decía Edgar hay que fomentar esto y acá Tiananendler ha sido fundamental en masificar el fútbol femenino en nuestro país por ejemplo acá te voy a leer un comentario de la gente que está siguiendo acá tu columna Miguel Arraba te dice yo voy por esos guantes de la Tiene para motivar a mi chiquitita en el arco ya que le encanta jugar bajo los tres palos dice con el hashtag prensafutbol por acá Ricardo Silva dice esos guantes son para enmarcarlos también con el hashtag prensafutbol comentando con nosotros también en esta columna de fútbol femenino a la espera del sorteo de los guantes de Tiananendler y yo también les quiero contar rápidamente que hoy día Colo Colo se juega ante Deportivo Pereira la clasificación a los octavos de la Libertadores Colo Colo multiplica tu apuesta por 1.22 un empate por 3.35 y un triunfo al Pereira por 5.50 Carlos Piratini le va a poner bien Luquita al triunfo del Deportivo Pereira y puede ganar 55.500 pesos hoy día así que vayan y apuesten desde 500 pesos en Experto.cl en toda la agencia de apoyo en la aplicación mobile porque con Experto juegue yo prefiero la agencia pura pero segura así que vamos por el chofe Colo Colo vamos por el chofe Colo Colo ahí vamos a estar esperándolos todos y en cualquier minuto Rodri nos comparte la pantalla y nos muestra el ganador del sorteo ahí porque ya están ya hicieron el sorteo ahí con Felipe Molina por internet con esa maquinita ese sorteo en cualquier minuto me tengo que sacar los guantes que me acabo de colocar para ya mandarse esos guantes de Tiananendler que son aquí la gente los peleó más de muchísimos comentarios aquí en el Instagram de Prensa Fútbol en el Instagram también de Edgar Merino y lo estamos viendo ahí déjame ver ahí el ganador quiero verlo ahí para saber bien el nombre de quién el ganador es el yo Skoll el yo Skoll el yo guión bajo Skoll el punto yo Skoll es el ganador de los guantes de Tiananendler ojo si que me están avisando aquí por interno que van a hacer la revisión de que siga las cuentas de Edgar de Tiananendler si no es así hay un un ganador ahí que está que está de suplente en la espera ahí para el ganador pero por lo pronto el ganador es el el punto yo Skoll a la espera ahí de la confirmación para ver ahí el ganador de los guantes de Tiananendler así que felicitaciones Edgar tremendo tremendo premio que nos mandas tú también ahí desde Barcelona buenísimo esperamos que el ganador los pueda disfrutar y que le sirvan ya sea tanto para pausarlos si es que arquero o para dejarlo ahí en la casita bien enmarcado sí tremendo regalo Edgar también te queremos agradecer eso porque la gente está muy motivada con la columna de fútbol femenino premios como estos guantes también motivan mucho y la gente espera ahí con ansia en la columna de los jueves del fútbol femenino con Edgar Merino yo siento que nuevamente nos faltó tiempo y podemos profundizar mucho más y con el tema de la equidad salarial con lo que puede ser aquí en algún futuro en la selección chilena y muchos más temas que vamos a ver cada jueves con Edgar Merino acá en la columna de fútbol femenino queremos agradecer y se viene partido de selección también se viene partido de selección Chile con Brasil 2 de julio lo vamos a estar ahí siguiendo atentamente y lo podemos comentar aquí también en Prensa Fútbol se viene partido de selección y pronto se viene el mundial así que podemos hacer también algún capítulo ahí dedicado a él o al al empezar hagamos una polla mundial hagamos una polla mundial ¿quién va a ser que va a ser que va a ser amigos de fútbol femenino la vamos a hacer pero después por un año nuevo nos va a retar a todos porque nos estamos pasando en el tiempo así que nos vamos a juntar la próxima semana con más Prensa Fútbol en Radio Z gracias Edgar gracias Carlos gracias Rodri y la Radio Z que estén muy bien chau 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 Gracias.